Gracias Señor De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que es tu vida Es poco a poco a poquito, tú debes saber que viene la bendición De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que es tu vida Es poco a poco a poquito, tú debes saber que viene la bendición Hay que sembrar primero, sabe que espera, hay que sembrar primero, luego cosecha Paciencia 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 Primero siembra la semilla, luego la riega con paciencia Nunca te olvidas de arrancar, la mala hierba con paciencia 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 Ayúdame Jesús, para seguir adelante Ciervos, ciervas, solistas, ministerio de alabanza Amigos Sabemos nuestro trabajo con el Señor no es en vano Amigos Aleluya Jesús Amigos Óídalo como dicen De la noche a la mañana no puedes tener todo lo que tú pindas Es poco a poco a poquito tú debes saber que viene la bendición De la noche a la mañana